Seguimos con más lo que ha sucedido en la ciudad de tránsito el día viernes. Todo comenzó a las 21 horas y estuvo la actuación y la participación de Voces de Madrugada. Cantaron sus temas a puro folclore, como estamos observando en imágenes. Muy linda noche, gran cantidad de mujeres en su día. Además estuvo la participación del ballet del Fortín de Tránsito. Y también se realizó un sorteo para las mujeres en su día, en donde sorteaban carteras y demás. ¡Gracias!